...en la tarde, sabemos, conocemos al caballo, y si a eso le sumamos, en el lomo lo tiene otro de los buenos primeros, se llama el estado de iglesia y ahí lo tienen, ahí lo tienen, viviendo suerte y se va a la otra emoción, se va a la otra onda especial, guarda que puede ser bueno a estos señores, es difícil, es una castellanía fría, el hombre está agarrado solamente un tiempo, pero el caballo es bueno, el hombre se le ganó, ¡Ay, me ganó, me ganó, me ganó! ¡Liga de este caello también! ¡Aplausos! ¡Qué gente de canciarias traído, Róminos! ¡Muy buen aplauso para Róminos! Yo sé bien que el cantor cuando canta, pone el alma en toda canción, y también sé que cuando anda triste, se refleja en su voz el dolor, yo sé bien que el cantor se hace cargo, de lo que en la canción va a decir, y si no que guarde la guitarra, y se busque un mejor porvenir, yo sé bien que el cantor cuando canta, fue una realización de RN Producciones, Mar del Plata, República Argentina.